Dice, un planeta esférico... Vamos a ver, Shabat. ¿Tú has visto algún planeta que no sea esférico? ¿Hm? Bueno, la Tierra está un poco achata por los polos. Pero, en principio, la gravedad es una fuerza central. ¿Qué quiere decir? Que atrae hacia el centro. Entonces, te digo cómo se formó la Tierra. O sea, había una piedra más grande que las demás y atrae a las demás. Atrae a las demás desde todas las direcciones. Por eso se dice que es una fuerza central. Entonces, si tú vas metiendo aquí piedra, 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 que vienen de todos lados, al final te va a quedar una esfera. ¿Vale? A ver, si viniera de un lado una mano, te quedaría un... una zarziza. Pero... la gravedad es una fuerza central. Entonces, tienes un planeta esférico... Dice que tiene de radio 3.000 kilómetros. 3 por 10 elevado a 6 metros. ¿Chiquetillos? Y te dan que la aceleración de la gravedad en su superficie es 6 metros partido segundo a cuadrado. Atención. Te dan G. Que eso te lo tiene que saber tú ya. ¿Cómo te aprendes que G vale 6,67 por 10 elevado a menos 11? Es el número del demonio más 1. Más 1, más 1, 1, 1. ¿Qué es así? La gravedad es el demonio. Hay que usar trucos, si no, es muy aburrido. Y te piden, ojo cuidado, la densidad. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo calculo yo la densidad? ¡Oh my God! ¿Qué hago? Yo no sé hacerlo. A ver, si me dan que la aceleración es 6, yo te he dicho que la aceleración en un planeta, le voy a llamar G, es G por la masa del planeta partido el radio del planeta al cuadrado. ¿Vale? Tengo el radio. ¿Cómo? Sí, la gravedad es la superficie de un planeta, donde R es el radio del planeta. Ya se me ha ocurrido. Despejo la masa de aquí. Sería G por R cuadrado partido G. ¿Vale? Como la densidad es la masa partido el volumen de toda la vida, la masa, bueno, aquí sería la masa del planeta, sería G por R cuadrado partido G mayúscula y el volumen de una esfera ¿cuál es? 4 tercios de pie RQ O sea, que tú no sabías que eso era la madre que te parió. Estos niños que no... Voy a poner esto bonito sería así. 4 tercios el 4 está abajo el 3 lo voy a poner aquí arriba y aquí daría Pi RQ Simplificando un poquillo me queda 3G que no es una conexión de móvil partido G por 4 Pi por R voy a operar B sería 3 por 6 dividido G que es 6,67 exponente menos 11 por 4 por Pi por el radio que es 3 exponente 6 y me da 7.158 kilogramos por metro cúbico ¿cómo te ha quedado? ¿frío? frío